Muy buenas a todos, soy Viruje y bienvenidos a Raid Shadow Legends Hoy estamos aquí con el Entienda Tu Campeón número 21 Y estamos con uno de mis campeones favoritos Sí, sé que muchos dirán Viruje ¿Campeón favorito Cantra? Sí, uno de mis campeones favoritos Me encanta este campeón estéticamente Me encantan sus habilidades, las mecánicas que tienen Es un campeón que intento usar siempre que puedo Y yo que lo tengo equipada desde hace mil años Fíjense que las botas son de 5 estrellas El collar también Luego veremos que los ítems que le tengo puesto Es el primer set de tóxicos que conseguí básicamente Y tengo que re-equiparla, dejarla mejor Pero antes de re-equiparla quería traerla y enseñarles Cómo puede ser una Cantra más o menos normal Si muchos de ustedes están empezando y lo están viendo Y dirán, oye, vallenaco, probable Pero créanme que se puede tener mucho mejor Y aún así, tal y como la ven, me funciona súper bien Cantra es un campeón que estuvo de fusión Y que sé que muchos de ustedes ni le dieron una oportunidad Directamente la cogieron, la pusieron a la cámara Y ahí llevará, pues no sé, un año y medio Puede ser que fue la fusión de Cantra O un año quizá Y créanme que es un campeón bárbaro Súper bueno Prácticamente con ella y con Sil de los Dracos Te pasa su cripta Pero como no hemos venido a hablar de cripta Es un campeón que pueden usar En tres de las cuatro mazmorras Bueno, pueden usarlo en las otras que hay de pociones y demás Pero en dragón funciona bastante bien En golem de hielo funciona muy, muy, muy bien Yo la uso todavía hoy en día En golem de hielo número 25 En caballero de fuego veremos que también funciona relativamente bien Es un campeón que es muy, 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 muy bueno en hidra No voy a decirles top Porque si no sacan las antorchas y las orcas Pero para mí es un campeón de mi equipo top Si de los campeones que yo tengo Siempre que tengo que elegir un equipo En plan, para asegurarme que me voy a pasar la hidra en una llave La pongo allá Muy buena, luego veremos por qué Y en la torre es muy útil Tanto en el dragón Porque lo puede taunear Como también en el escarabajo Muy buena porque le reduce la puntería Ya se cura Lo van venenando Lo va bajando poquito a poco Prácticamente se lo puede solear también Si la tienen bien equipada Y es muy útil también pues en las oleadas Si no tienen otra cosa Es un campeón muy rocoso Ahora lo veremos Y vamos allá Como siempre vamos a empezar hablando de sus habilidades Es un campeón que no tiene mucha complejidad Tiene dos habilidades Una pasiva y un aura El aura Más puntería a todos los aliados en todas las batallas Meh Normalmente no la vas a usar Si tienes otro aura mejor Pues vas a usar otro aura Normalmente llevas a los campeones Con la puntería que necesitan Así que este aura Bueno Luego tenemos un básico Que pega dos veces Y que cada ataque con libros Tiene un 60% de probabilidad De robar un bufalatorio Del objetivo Muy bueno Pega Y se roba los bufos Y se los pone ella Muy útil Además Como luego veremos Que la vamos a llevar con el set de tóxicos Pues pega dos veces Y te puede poner venenitos Que están muy bien Su A2 Que es su única otra habilidad Tiene tropecientos textos Tropecientos de bufos Que puede poner Y es por esto Que es una campeona muy buena El A2 nos dice Que ataca cada tres turnos Con libros Con lo que vamos a tener Bastante bastante frecuente Ataca tres veces A todos los enemigos Y cada ataque Tiene un 50% de probabilidades De aplicar A alguno de los siguientes De bufos Durante dos turnos Si pega una vez Pone uno O lo intenta Pega otra vez Ya el que te he puesto Pues no lo va a volver a poner Intentará meter otro de la lista Y vuelve a intentarlo Una tercera vez Además Cada uno de estos golpes Puede activarte el set de veneno Así que Va a poner más debufos ¿Y qué debufos son? Pues son Bloquear Buffos Que está muy guay Para la hidra Reducir ataque Muy útil También Reducir velocidad Muy útil En los bosses no Pero muy útil Debilitar Que está muy bien Reducir puntería Del bueno además Que está muy bien Y curación reducida Del 100% Que podemos aprovechar Por ejemplo En caballero de fuego Como les decía Aquí tenemos la lista De todos los que va a poner Y está muy guay Cada golpe Le decíamos que tenía un 50% Pero con libros Lo vamos a subir A un 75% Y luego veremos Que con la maestría Lo vamos a subir Al 80% Con lo que Normalmente 3 debufos Te mete fácil Teniendo el set de veneno 4 incluso Y esto nos va a llevar A que con esos 4 debufos Podemos activar la pasiva Nos dice Que la pasiva Aparte de hacer Mil cosas Porque hace mil cosas Es muy buena Nos dice que tiene Un 75% de probabilidad De aplicar un debufo De provocar Durante un turno A todos los enemigos Que tenga menos 5 debufos Ya dije 4 5 debufos Habrá que poner otro más Con el básico Tiendo venenos Como sea O alguno de los aliados Simplemente Con que tengan debufos Y allá le toque turno Se activa la pasiva Y ahí intenta provocarlo Muy útil Además nos dice Que va a curar A este campeón 1250 de HP Que no es moco de pavo Es decir Un montón de cantidad Cada vez que venza Un debufo En un enemigo Nuevamente La cura siempre Que venza un debufo En un enemigo No puesto por ella Da igual Aunque lo haya puesto Un aliado Ella se va a curar Veremos que eso Para golen de hielo Por ejemplo Muy útil Se va a estar curando Todo el tiempo Y no se muere Y además Ella recibe 4% menos de daño Por cada debufo Que tenga el atacante Nuevamente Debufos en general Así que si Los enemigos Tienen 10 debufos Que es lo mejor Que podría ocurrir Ella sufre un 40% Menos de daño Y además Se va a estar curando Y además Lo puede provocar Y además Cada enemigo Pierde 10 de puntería Por cada debufo Que tenga nuevamente Puesto por todo el mundo Así que Reduce puntería Reduce daño Que ella recibe Se cura un montón Y además Lo puede provocar Y además Dice que este campeón Puede aplicar debufos En ataques débiles Esta coletilla Está muy bien Porque la encla Llevemos a contracolor Veremos por ejemplo Golem de hielo 20 Que yo decía Que es muy buena Golem de hielo Golem de hielo 20 Verde F Ella va a ir a contracolor Va a recibir más daño Pero aún así Le puede meter los debufos Con lo que está Muy bien Su moveset Es excelente A mi me encanta ¿Qué lo hubiera hecho yo? No lo sé Seguramente Que con libros Tuviera 100% Ya se volvería Loquísimo el campeón Estaría muy roto Pero por ahora Es un campeón Que así está muy bien Y ya les digo yo Que es muy utilizable Y vista sus habilidades Vamos a ver Que stats buscar Pues yo la mía La tengo tal que así ¿Qué le vamos a buscar Principalmente? Pues puntería Para poder poner los debufos No hay que volverse muy loco Con la puntería Hay que estudiar un poquito Donde la vamos a llevar Masmorras 20 200 de puntería Que la vamos a llevar La hidra La hidra no tiene mucha resistencia Creo que las hidras Deben andar en la difícil Por 170 de resistencia O algo así Si con 200 de puntería También va sobrado Que quieres ir a masmorras Un poquito más alta Quieres ir a la torre Pues en torno a 400 de puntería Si que estaría bien Yo le quiero subir un poquito a la mía Pero créame que en la mayor parte De los sitios del juego Funciona bastante bien así Tema de resistencia Como ella reduce puntería A ver Está bien Pero no es de lo que vamos a buscar Propio y daño crítico Más de lo mismo A ver Le van a venir bien Si la puedes subir de propio y daño crítico Va a pegar más duro Pero no es el objetivo de este campeón Así que eso no se lo vamos a buscar Velocidad Sí que le viene muy bien Piensen que tiene la 2 Cada 3 turnos Que ella hace las cosas de la pasiva Cada vez que le toca Así que cuanta más velocidad Mejor Yo les recomiendo por encima de 200 La mía está un poquito pocha En ese sentido Pero lo que ustedes puedan Le puedan poner la velocidad ¿Vale? 170 180 Ya empieza a ser una velocidad Respetable Y que empieza a ser útil Si le pueden poner más Mejor Luego la habilidad La estadística principal Que vamos a buscar Es defensa ¿Por qué? Pues porque sus habilidades Escalan por defensa Daño basado en defensa Daño basado en defensa No es un campeón Que vaya a pegar muy 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 duro Eso no es lo suyo Pero con buena defensa Va a sobrevivir Se va a estar curando además Que se cura cantidades enteras Es decir no va a depender De su HP Así que Podemos buscar el HP Pero no volvernos locos Buscando HP No vamos a necesitar 70 80 acá Con 40 y pico 50 La ponemos rocosa Es suficiente Y además pues va a pegar Un poquito más duro Ataque obviamente No le vale para nada Y con eso más o menos Tenemos vistas Sus estadísticas Vistas sus estadísticas Vamos a ver Que set necesita Si o si o si o si Yo normalmente les digo Pueden poner este set Pueden poner el otro Cantra Si o si o si o si Como mejor va a funcionar Es con set tóxico También he visto Algunas por ahí Con otro set Set tóxico 75% de probabilidad De aplicar un debufo De veneno Del malo Da igual Es un debufo Que cuenta para todo Lo que ella hace Así que Maravilloso Y vamos matando a la gente Envenenándolo Poquito a poco He visto algunas por ahí Les decía Con set incansable A ver Puede estar bien Pero No la va a hacer brillar tanto A ver Que obtenga turnos extra Está muy bien Pero yo creo Que como mejor va Es con set tóxico Y de que vamos a acompañar Ese set tóxico Pues de un set de velocidad Un set de percepción Un set de puntería Y en mi caso Le tengo puesta percepción Para subirle un poquito Más la puntería Pero si le consigo Un buen set de velocidad Le puede valer Y básicamente Yo creo que esos set Quizá de pronto Tapándome los ojos Porque no me gusta nada A ese set Le pueden poner resiliencia Yo que sé Si están empezando No tienen buenas piezas Y estas las pueden forjar Pues de pronto 10% de HP Y 10% de defensa No le va a venir nada mal Y a nivel de la joyería Pues vamos a buscarle En el anillo Lo que le falte Si tenemos poca defensa Le buscamos más defensa Que le falta HP Pues HP Pero esas son las dos estadísticas Que más vamos a necesitar A nivel del amuleto Defensa Ahí sí que yo le pondría Defensa siempre Vamos a buscar puntería Como subestad HP también Siempre va a ser plano Y el estandarte De puntería Realmente Que han conseguido puntería Con las otras piezas Y ya tienen la puntería suficiente Pues a lo mejor Un estandarte de defensa O de HP También le vendría bien Pero en principio Puntería Y vamos a buscar Los subestad Que tenga HP porcentual Defensa porcentual Y velocidad Ser posible Este no tiene velocidad Por eso está lenta Pero bueno Se lo cambiaremos Se lo cambiaremos En un futuro Que le pueden conseguir Poner joyería De contraataque Miren este por ejemplo Lo está tapando Mi careto Está muy guay Que contraataque Hará que robe Más bufitos Que ponga más veneno Y que haga más cositas Así que está muy bien Otra joyería Que le va muy bien La de refrescar En mi caso Le tengo puesto Este de refrescar Porque Tiene probabilidades De hacer su A2 Más veces Que es la única habilidad Que va a refrescar Así que Súper bien Por esa parte Súper bien Esos dos le van muy bien Y a ser posible Pues le vamos a intentar Poner eso Aquí tengo uno Aquí tengo uno Pero no era de puntería Y anillo A lo mejor le busco Alguno por ahí Tengo que ver Tengo que ver A ver si le pongo Un anillo mejor Pero bueno Más o menos Ese es el equipamiento Que le vamos a buscar Lo siguiente que les quiero enseñar Son las maestrías Siempre se los digo Las maestrías son algo vivo Dependen de dónde La vayan a usar Cómo la quieran usar Con qué compañeros La vayan a llevar En mi caso Le tengo puesto esta Se las estuve revisando antes Porque están puestas Desde hace mil años Digo a lo mejor Hay alguna Que está medio pocha Y así es Hay una que yo le cambiaría Bueno Verdes y azules Es lo que yo le llevo Le podrían llevar rojas Y acabar en maestro de la guerra A ver Yo creo que no Que no No la vamos a querer para eso Creo que le va a sentar mejor Las verdes Las verdes Bajamos todas por aquí Aquí le damos probabilidad De contraatacar Va a ocurrir pocas veces Pero bueno El aumentar barra de turno Le va a venir muy bien Y bueno Todas por aquí Menos daño De campeones específicos Esto lo hace más dura Básicamente Y si empezamos a bajar Por las azules Vamos a ver que son casi todas Muy buenas Casi todas Por aquí tenemos Más puntería Que le viene bien Nuevamente más puntería Le viene bien 30% de aumentar La barra de turno Cuando un debuff Publicado por este campeón Venza Es decir Barra de turno Barra de turno Barra de turno Y más barra de turno Va a estar ganando Barra de turno todo el tiempo Esta es espectacular para ella 4 de puntería Por cada enemigo Que sea con vida Bueno Más puntería Por aquí Mal de ojo Es una maestría Que a mí me gusta muchísimo Hay que tener cuidadito Porque hay sitios Donde la maestría Fastidia un poco Como en la torre Pero en las arenas Es espectacular Y en casi todos los sitios A mí me gusta eso de pegar Bajar un poquito Barra de turno No le viene mal La que yo le cambiaría Es saber del acero Saber del acero Aumenta un 15% Los atributos bases De los sets de artefactos El set de percepción Te lo aumenta Aunque no sea un set básico ¿Vale? Pero Llevando 4 piezas De tóxico Yo creo que se desperdicia Un poco Y que sería mucho más útil Esta 5% de probabilidad De reducir un turno El tiempo de duración De una habilidad aleatoria Cada turno Para tener más veces El A2 Seguramente yo se las reseté Y le ponga esta Porque yo creo que Es bastante más útil Si seguimos bajando Tenemos francotirador Muy buena Ya les decía antes Que subiríamos con esto Al 80% De probabilidad De poner los debufos Dejan al campeón Espectacular Y si seguimos bajando Tenemos opresor Que es buenísimo Aumenta un 2,5% La velocidad de llenado La barra de turno Por cada debufo activo Aplicado por este campeón Hasta un 10% Este 10% Lo vamos a tener Prácticamente siempre Ella tira 1-2 Y tenemos el 10% Si hay varios campeones Pues raro sería Que entre todos No tengan 4 debufos Así que Va a estar constantemente Llenando barra de turno Por el otro lado También llenada barra de turno Por todas partes Llenada barra de turno Muy, 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 muy útil Y vista su maestría Vamos a ver Con detenimiento Donde les decía yo Que era buena Si empezamos a mirar Las partes del juego En torreones La pueden utilizar Si no tienen otra cosa Están empezando Es un campeón muy rocoso Muy duro Que les va a ayudar Lo mismo para Minotauro Golem de hielo Es muy buena Yo la llevo todavía Golem de hielo 25 Este grupo Pues bueno Este es por las misiones Que me pedían pasármela Con Ogrete Fue en la 20 Y si seguimos bajando Por aquí Pues por aquí Vamos a tener El grupo que estoy llevando Y es concretamente Este Este grupo es Muy bueno Es un grupo donde Evidente me va a acelerar Montón el golem Y claro Corres el riesgo De que de repente Salte la venganza Frigia este Te lo reviente a todos Pues normalmente Van a sobrevivir Estos dos Muy fácilmente A ver Normalmente no se muere nadie Estos dos no Estos dos de aquí Si Cantra Y el bueno de Tyran Normalmente no muere nadie Pero a veces ves algún Trae que dices tú Uy se va a liar Se va a liar niño Pues no No se lía Porque ellos dos sobrevivieron Sobre todo Cantra Muy buena El hecho de que meta Los venenos Muy bueno Para que vaya muriendo El golem Además de todo el daño Que le vamos haciendo Así que aquí va Muy bien Si nos vamos a dragón Pues nuevamente El dragón con veneno Baja bastante bien Tanto dragón 20 Que va a color favorable Como dragón 25 Podría ser una opción Para aquella gente Que se lo pase Que le cueste un poquito Porque estoy ya Con uro Muy vallenaco Pero gente que necesite Setups Y que no pueda avanzar En dragón Cantra puede ser Una gran ayuda Créanme que es un campeón Muy bueno No se lo digo por decir Es un campeón muy bueno Y luego caballero de fuego Si empezamos a avanzar Por aquí Pues yo creo que hasta la 20 Te puede estar bien Ya luego se nos desmadra Porque empieza a tener más escudo Pero piensen Que hasta la 20 Es un campeón Que pega dos veces En el básico Que pega tres veces Con el A2 Que puede poner curación reducida Que le va a poner veneno Así que Es un campeón útil Es un campeón muy duro Un campeón que se va a curar Así que Bueno Estoy bajando la vida máxima Pero Pero es un campeón Que puede vivir Y que en esa manmorra También lo va a hacer muy bien Si seguimos avanzando Ya les decía Que en su manmorra En bárbaro Con shield Lo te la coge con ella Te pasas la 21 Hasta la 21 Muy fácil Los otros son Puro relleno Si no No hay ningún problema En arenas Sobre todo en defensa de arenas Es bastante útil Porque el team es un campeón Muy pesado Que dura mucho tiempo Para algún equipo de arena 3 contra 3 Les puede valer Boteclan normal No Porque le va a meter Un montón de porquerías Que ocupan hueco Solo le caben 10 debufos Van a llenarlo Con porquerías Que no sirven Y que Básicamente Pues le va a perjudicar Vale A ver si no tienen otra cosa La pueden llevar Pero no No es su sitio Vale Señor demoníaco No Y en la hidra Si Ya les digo que la hidra Es súper top Ese bloquear de buffos Ese reducir ataque Que se cure Que les robe a la hidra Lo que ellas te roban a ti Todas las porquerías Que pone Muy buen campeón A mi me encanta Que les reduzca la puntería A mi me encanta Yo aquí la uso Y aquí la uso un montón Un montón Normalmente monto Lasetas para la difícil O a veces para la normal Según como esté la semana No le voy a mentir Hay semanas que no le apetece Y que vengo aquí a la normal Y pongo Lilitu Cantra Teumesia Lo más roto que tengo Y dentro de lo más roto Está Cantra Así que Es un campeón Que les digo que es de mis favoritos Y que uso muchísimo Y aún tiene margen de mejora La mía Y si nos vamos Por aquí a la torre Lo que les decía En el dragón Tenemos por aquí Que la mecánica de este dragón Hace que si lo tauneas Pues No le haga tanto daño Y no te reviente Pues básicamente En automático Me lo paso así A ver Tengo a F de guerra Que ayuda mucho Que tiene el taun constantemente Pero en su momento Cuando no había subido A F de guerra todavía Me lo hacía con Cantra Tiene un montón de probabilidades De taunearlo Normalmente lo está tauneando Constantemente Le está metiendo porquería Y es un campeón Que va muy bien aquí Además resiste Cuando le pegan una buena galleta Y ya la resiste Si cae va muy bien Y luego en el escarabajo Que el escarabajo No está en esta rotación Pero que también les decía Que es muy útil Lo último que vamos a ver Es ir a campaña Vamos a tirar 8 de energía Pero vamos a verla No la traigan a campaña ¿Vale? No es un farmer de campaña Pero vamos a traerla Para que ustedes vean Las habilidades Para que la vean Como se ven de bonita Vamos a quitar automático Si me da tiempo Vale, sí La vamos a poner a por 1 Vamos a tirar 1 a 2 Miren que bonito Se ve como un remolino ¿Ven? Y le ha puesto de buffos a todos Aún yendo a contracolor Luego pegaría básico ¡Pam! De una galleta No le pegó poco No le pegó poco Estuvo guay Vamos a ponerlo en automático Y en la 2 Para que ustedes lo vean Como se ven rápido ¡Pam! ¡Pam! Venga dos golpitos ahí Preciosa la habilidad A mí me gusta mucho Es como los que jugaron al LOL Me recuerda a la bolita Que tiraba Lux Pues... Sé mucho que no juega al LOL No me lo tenés en cuenta De pronto dicen ¡Vaya virus! Que no se parece en nada Pero a mí me lo recuerda A ver si tira otro área Bueno, ya iba Ven, no se muere Es un campeón muy duro Se cura muchísimo Y no se muere Es lenta como ella sola Para hacerse campaña Pero no se muere Ya de todas formas Les he dicho que no es su sitio Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que les haya encantado De verdad Ya saben que si les ha gustado Pueden apoyar un like muy fuerte Que pueden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Denle la campanita Para estar al tanto En los próximos vídeos Y hasta la próxima